¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 6 de Kaifu Ushutsuji. Pido disculpas por la tardanza, pero ayer el capítulo no había salido ni siquiera con subtítulos en inglés, así que espera hasta el día de hoy. Y encontré una versión con subtítulos en español de parte de un fansub que no conozco. Es un fansub llamado Origami y son subtítulos en español. Como no conozco el fansub, no puedo juzgar la calidad de los subtítulos hasta verlo. Pero bueno, si bien mi cartelito ahí dice Reboot, en realidad técnicamente estoy viendo Origami, pero no sé, ya veré qué subtítulos pongo cuando esté editando este video. Si los de Reboot, si es que salió el capítulo o los que estoy usando. Mi versión del capítulo dura eso, tengan en cuenta todo lo que les dejo escrito para poder sincronizarse conmigo, gente. Y bueno, técnicamente con la parte final del capítulo anterior uno puede inferir que probablemente se vengan cosas malas. Vimos que se estaban llevando a la gente del pueblo de nuestro prota, de donde, no sé si donde nació, pero donde tenía alguien que lo cuidaba casi como si fuera su madre o hermana mayor. Imagino que mucha de esa gente va a morir y a las mujeres, si no las matan también, les van a hacer otro tipo de cosas no agradables en este tipo de contexto. En fin, gente, sin mucho más que decir, comencemos. Realmente el capítulo anterior fue el mejor hasta el momento para mí, si me lo preguntas. No solo por la ricura, sino porque tuvo finalmente una pelea decentemente bien animada y coreografiada, si me lo preguntas a mí. Y bueno, gente, sin mucho más que decir, estamos comenzando. Sincronízense conmigo, pido disculpas y escucha el ruido de fondo. La mascota acá al lado ladra y el micrófono lo va a captar. Tres, dos, uno y play. ¿Qué onda que está enojada? Oh, ok. ¿Tiene sentido? Querida, estamos comiendo. Oh, my goodness. Oh, y los pasean. Ok, nos dimos cuenta rápido, pensé que tardaríamos más. Bueno, ok, interesante. ¿Qué accionar va a tomar? Porque puede mentirle a las chicas y decirles, sí, sí, estoy yendo a rescatar a esta gente, esto me parece mal. Porque depende de, si se aparece en escena con Freya, es probable que Freya escuche cosas que no debería y dé problemas la situación o ella misma. En fin, estoy interesado en ver cómo seguimos en ese sentido. Gente, ¿qué les iba a decir? Si les gusta la reacción que están viendo, por favor apoyen este video con su like. Lo apreciaría. Como decía en el capítulo anterior que era el título de este capítulo, me lo acuerdo porque técnicamente lo reaccioné ayer o anteayer al capítulo 5. El sanador derrama sangre y lágrimas, sangre en sentido de que va a atacar a quien está haciendo esto y lágrimas por su gente, no sé. Recuerden eso, que dejo escrito ahí abajo. Y termina, ahí, ahí está, ahora sí. Sí, derrama sangre y lágrimas. Oye, el tipo que está anunciando, ¿lo llamó Keiaru o Keiaga? Ojo. Claro, hacete la, hacete la, hacete la tonta. Finalmente es útil en algo más. Yo que vos, manteniendo esa cara, me pongo una máscara o algo así. Se hirió a sí mismo Para no parecerse tanto Entiendo por qué estás Oh, oh, oh Ya pasó algo por ahí Ok Culto Pero me sale sonreír Mientras tanto ¿Va a tomar alguna acción Por su cuenta o qué? Oh Oh God Le va a dar infotrucha Viva está No sé si bien Oh God No sé sí Oh God Oh, oh, ok Listo, confirmado 100% Enfrente de todo el... Oh, Dios mío No la recuerdo muy bonita Pero si vos decís menos ¿Familiar de sangre o adoptiva? No sé cómo piense de vos Ahora mismo, ¿no? Vamos a infiltrarnos Ok ¿Mantendrá tal promesa? Aquí estoy ¿Y se va a ocupar de ellos acá ahora? Oh, cierto que puso Oh Sí, no ¿Por qué no lo pensó dos veces? Un lugar tan... Oh Un lugar tan remoto ¿Y va a cambiar de memorias inclusive? Oh, va a ver los recuerdos Ok, ok Oh, ok Todas ¿Qué? ¿Qué? ¿Mem, para qué tenías que ver esto? ¿Ya te lo habían confirmado? ¿Querías reafirmar tu determinación para terminarlo acá este tipo? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu siguiente movimiento, men? ¡Lo volvió una mujer! Todavía no se da cuenta, ¿no? ¡Oh, oh, oh! No, no creo No sé cómo sentirme ahora mismo Es perturbador Aunque se ve como una mujer ¿No ves el espejo en frente tuyo? ¿No ves el espejo en frente tuyo? Oh, va a tener a otros a hacerlo Mejor Yo ya decía ¿Lo vas a hacer vos? ¿Qué? No, men Por favor No hagas que se sienta bien, ¿no? Por cierto Oh, palabras fuertes Oh, con fuego de por medio Ok, ok Ok, wow Están ardiendo en llamas de pasión Si vamos al caso Algo me dice Que No te lo va a perdonar Va, no sé No sé, no sé Es muy tarde Es muy tarde Es muy tarde para ella No Va, no Capaz que sí Capaz que sí Si murió es muy tarde Bueno Es una forma de descargarte No voy a mentir Por cierto Queda bastante capítulo todavía ¿What? Bueno Oh, shoot Como cuando la escena es rico, Lina Pero es como que No estoy en el estado mental Bueno Si uso alguna de estas tomas Para la miniatura Aún sin mostrar nada Que no debería Ya veo que este video No queda monetizado Cosa extraña No hacerlo mientras lloras Primera vez que encuentro Una de estas escenas No No necesariamente Caliente ¿No? Ok Bueno Reafirmamos determinación Una vez más Oh, God La hermana No muy diferente De vos Por cierto Ese fuego Se vio horrendo Oh Ella tuvo la idea Tuve flashbacks De acá Megakill En parte Si saben A qué parte Me refiero ¿Qué? ¿Habrá obtenido Información En cuanto A quién Planificó esto? ¿Cuándo le llegará La ola a esta chica? Estoy interesado ¿Ejecución de quién? ¿Ejecución de quién? Reitero ¿Ejecución de quién? Reitero Quiero decir La mujer que le importaba A Kate Ya murió ¿El resto de la gente Del pueblo? Tiene su punto Pero con qué plan ¿Pero con qué plan vas a ir Simplemente irrumpir? No ¿Qué, pero participación directa? ¿Ejecuómo? ¿Bueno? ¿Qué es lo que se centra? 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 Tiene buena máscara Pero igualmente está Cureja no No tiene buen juzgue Para las personas realmente Sí, la única que vio a través de voz Creo que dijo, ¿no? ¿Cómo se da cuenta? ¿Cómo es tan perspicaz? Y no les vendió esa información Si no, lo del capítulo 1 No habría salido así, quiero decir Sí ¿Por qué? ¿Para no perder contra ella? ¿Como persona? No, no quería ver un 2.0 de esto Sí, sí, muy gracioso Explicale, claro, ¿no? Cómo funciona Sino Güey Lo vas a hacer Santa, ¿cómo se dice? Ganas de no perder Contra ella como No sé Ok Está dispuesta como tal Ok Bueno ¿Qué onda con Este capítulo? Las escenas, o sea Son ricoliramente hechas Pero por el contexto del capítulo Como tal Reitero Se sienten más fuera de lugar Que otra cosa Oh Ese no fue un orgasmo normal ¿Podés? ¿Pero sabés que se escoria Y parte de los que hacen todo esto? Técnicamente ya se metió Pero es mucho menos fuerte Que su hermana ¿Cuánto durará Como nuestro mayor obstáculo Actual? Oh Flashbacks Del rescate En Tower of God Cuando estaban todos Pre-ejecución Comenta si sabés A qué me refiero, ¿no? Oh Ya llegas a un toque tarde O sea Como para venir a ver De público Este tipo de espectáculo Nadie pregunta por el Por Leonardo Ni siquiera ¿Entonces? Ok, sí, sí Están llamándolo Los van a dejar Con Cliffhanger Mentira Aún si apareciera No los van a liberar Onda Es obvio Cliffhanger Cliffhanger Vamos Ok Pero ¿Cuál es tu plan Entrando tan directo? ¿Tiene al resto De las chicas Haciendo algo Mientras tanto? Adelanto A ver si hay algo Post-ending Gente Que no sea preview Nada ¿Entingente? Reitero Buen capítulo Pero No, no Es como que ¿Cómo es la frase Que estoy buscando? Buen capítulo Pero no me hizo acabar En el sentido de Es como O sea, reitero Yo no soy de aquellos Que se queja Y critica Dicha escena En el primer capítulo De Goblin Slayer Pero es como que Reitero Tuvo su service Igual que este capítulo Pero no es el tipo De contexto Con el que pueda Ponerme duro ¿Viste? Es todo por ahora No olviden dejar un like Nos vemos la próxima Chau chau